Nos piden dividir 30.24 entre 0.42, y los invito a que pausen el video y traten de resolverlo por su cuenta antes de ver cómo lo resuelvo aquí. Hay dos formas de pensar en esto, una es escribirlo como 0.42 entre 30.24. ¿Pero ahora qué hacemos? Aquí lo importante es darse cuenta que cuando tenemos una división de este estilo tendremos el mismo resultado siempre y cuando multipliquemos y dividamos ambas cantidades por el mismo número. Podemos reescribir esta división como 30.24 entre 0.42. Estos dos son iguales, estoy expresando lo mismo de estas tres maneras, y esto no va a cambiar su valor cuando lo multiplico y lo divido por la misma cantidad. ¿Qué cantidad debe multiplicar al denominador para que quede como entero? Bueno, lo voy a multiplicar por 10 y por 10, es decir, por 100. Esto lo multiplico por 100, y para no cambiar el valor de todo esto, el numerador también lo debo de multiplicar por 100, y esto 100 entre 100 es lo mismo que un entero, lo estoy multiplicando por 1, así que no le cambia el valor, por lo que nos va a quedar que esto es igual a 3024 entre 42. En esta forma lo que hacemos es recorrer el punto decimal dos lugares, de aquí a acá, aquí está el punto, y de aquí a acá, ahora aquí está el punto. Y ahora sí podemos hacer la división tomando en cuenta que nuestro punto va a estar aquí. Muy bien, vamos a realizar la división directamente. De hecho la voy a reescribir para que quede un poquito más claro, sin tanta línea, nos queda 42 entre 3024. Y bueno, este es un arte para encontrar qué números de aquí tengo que considerar para multiplicar con el 42. Veo que estos dos primeros números, este 30 es menor que el 42, por lo que no me sirve, tengo que tener un número mayor a 42 aquí dentro de la división, así que voy a tomar el 302. Bueno, ¿qué número multiplicado por 42 se acerca a casi 300? Vamos a ver 7 por 4 es 28, vamos a probar con el 7. 7 por 2 es 14, 7 por 4 es 28 y una que llevamos es 29. Hacemos la resta, ok, aquí necesito 12 porque 2 es menor que 4, no lo puedo restar, entonces aquí tomo prestado un 9 y aquí me queda un 12, 12 menos 4 es 8. Ahora, de aquí no puedo tomar este 9 porque realmente no es un 9, este en lugar de ser un 0, yo tuve que pedirle prestado al 3 un 1 para que este 0 se volviera un 10 y a ese 10 quitarle un 1 de manera que me queda el 9, para que este 2 fuera un 12. Y ahora hago mi resta 9 menos 9 es 0, 2 menos 2 es 0, me queda 8. Ahora bajo este 4 y, bueno, creo que aquí lo pueden ver bastante evidente, ¿qué número multiplicado por 42 me da 84? Pues va a ser 2, 2 por 2 es 4, 2 por 4 es 8, 84 menos 84 es 0, es una división exacta. Y esto es igual a 72. Y esta división es la misma que esta, por lo que este 30.24 entre .42 es igual también a 72. Y con esto terminamos este ejercicio.